Música Mira, fue una época muy linda de muchos proyectos, de muchas cosas que queríamos hacer Y bueno, cuando decidimos, junto al resto de los músicos que me acompañaban, formar algo Nos pusimos en la búsqueda de quién iba a tener la responsabilidad de ser las voces del grupo Bueno, se hizo un casting, nos dio cuarto y ahí lo conocimos a Walter Y bueno, no dudamos en decidir por él Miren cómo luce esa nena, se luce al bailar Mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar Con esa carita linda, me va a enamorar Con esa sonrisa tierna Eso especial que tenía Walter es muy difícil de explicarlo Son esas cosas que, se tiene o no se tiene No hay mucha explicación Porque tenía como una especie de... generaba como algo mágico arriba del escenario Transmitía, evidentemente, cosas, ¿no es cierto? Que no era común Bueno, y eso es lo que generaba ese encanto Que tenía él con el público, el público con él Bueno, el primer tiempo Cada uno, ¿no es cierto?, por su lado Tratando de seguir adelante Y después, bueno, con el tiempo Tuvimos la oportunidad de hacer muchas cosas juntos De hecho, también formé parte de un grupo Que era el desprendimiento de Banda 21 Con gente de la banda Bueno, tuvimos muy buena relación Después de eso, siempre tuvimos buena relación Inclusive, ese grupo me solía acompañar por ahí Cuando yo hacía algunos shows Así que, él formaba parte de la estructura del grupo Que me acompañaba, con coros y haciendo cosas En realidad, tuvimos siempre buenas relaciones ¿Por qué? ¿Por qué? Es tarde para empezar Te sigo queriendo Igual te oscilaba entre la euforia y ¿Cómo se llama? Entre dos puntos, ¿no? O se lo veía triste No se lo veía bien O estaba pum para arriba En eso, en tres o dos estados de ánimo Se manejaba Se habló de que este último tiempo Sufrió una depresión muy profunda Antes de tomar la decisión que tomó Sin duda, imagino que para que una persona Tome una decisión de ese tipo Tiene que tener, digamos Depresión y una serie de cosas más que hacen, ¿no? Que algo así se desencadene Walter siempre tuvo tendencia a ser depresivo Tenía ataques de pánico La gente de Río Cuarto debe recordar Él ya había tenido, en otra oportunidad, intentos ¿No? Había tenido intentos Eso habla de que era un problema que lo trae desde siempre Y, evidentemente, en algún momento Se forma un combo de situaciones Que desencadenan esto Mira, sin duda Walter le puso un sello Al estilo de la banda Que ha quedado hasta estos días Y lo seguirá teniendo Nadie lo va a poder hacer como él Pero tratamos, ¿no es cierto? De que ese espíritu se mantenga dentro de la banda Es lo mejor Y lo más lindo que podemos hacer por la memoria de él De que ese espíritu se mantenga dentro de la banda Y, evidente, no es cierto ¡Vamos a los primerosخos! ¡Vamos a los primerosخos! ¡Vamos a los primeros! ¡No es un sueño! ¡No es un sueño! ¡No es verdad! ¡No es un sueño! Se acabó ¡No! ¡Suscríbete!